Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de AWS que trabaja con startups. Él se va a presentar y nos va a contar qué hacen en la compañía. Hola, mi nombre es Alfonso Amat y soy responsable del desarrollo del ecosistema emprendedor para Amazon Web Services Latinoamérica. Nosotros desde México, Brasil incluido, Colombia, Argentina, Chile, estamos dedicados a ayudar a que todas las startups de Latinoamérica puedan empezar, crecer y escalar a nivel mundial. Bueno, hace unos años, el concepto de una compañía grande como AWS y startups no van juntos, porque generalmente el startup no tiene presupuestos tan grandes y demás. De unos años para acá, muchos han recibido pondeo, pero cuéntanos, ¿qué tienen para ofrecerle a empresas que están iniciando como las startups? Mira, es interesante lo que decís. Nosotros, desde que empezamos hace 18 años, Amazon Web Services, nuestros primeros clientes fueron startups, los apoyamos. Nosotros ya invertimos más de 6 mil millones de dólares que invertimos en startups desde su inicio y desde que empezamos. Estamos convencidos que las startups de hoy son las grandes empresas de mañana. Tenemos la suerte por eso de que Mercado Libre, Rappi, Wallah, Nubank, nos elijan justamente porque empezamos a trabajar con ellos desde que eran muy chiquitos y los apoyamos. Solo por darte un ejemplo, Pomelo, antes de que siquiera que levantara su primera ronda, nosotros ya estábamos trabajando con ellos para pensar en tecnología, para pensar en términos de seguridad, de escalabilidad. Nos acompañamos en todos sus procesos. Es lo que nosotros vemos y por qué la nube te permite, democratiza el acceso a tecnología. O sea, cuando vos pensás una empresa como Mercado Libre para empezar su negocio, necesitó entre 2 o 3 millones de dólares solamente en infraestructura tecnológica. Hoy un emprendedor, simplemente, nosotros tenemos unos créditos que se llaman Founders, que se buscan en startups.ws, en donde vos empezás ya con 1.000 dólares para empezar tu plataforma. O sea, que conceptivamente, crédito, porque nosotros regalamos dinero en la nube para que puedan empezar. Y después, en la medida que van recibiendo inversión, les damos hasta 200.000 dólares en créditos para que puedan experimentar, puedan probar, puedan ver qué cosa de inteligencia artificial, qué es lo último en tecnología, lo último en almacenamiento les pueda servir para diferenciarse en el mercado. Además, si te cuento una cosa más, así como están esos créditos, les ayudamos a profesionalizar sus procesos comerciales. Tenemos un programa específico para eso. Tenemos un programa para ayudar a los técnicos, a los CTOs, a que se conozcan entre ellos y conozcan las mejores prácticas. Y los acompañamos en todo ese proceso. O sea, les ayudan no solo en capacitación, networking, sino también, pues, ya en infraestructura, ¿no? Nosotros los ayudamos al hueso en infraestructura, los ayudamos al hueso en negocio y hasta cómo levantar rondas de capital. Los entrenamos y los preparamos para eso. Las startups son distintas en términos de cómo las empresas empezaron a ir a ser. Las startups nacen en la nube. Cuando vos mirás un Rappi, su primera inversión, su primer servidor fue en la nube. De acuerdo. Y como ellos, muchos. Entonces, una de las cosas más interesantes en Colombia en particular es que no paran de crecer en lo que es emprendimiento. Hoy ya más o menos el 10% de todas las inversiones de capital de riesgo en toda Latinoamérica van a Colombia. Tiene que ver con grandes startups como Rappi, que generaron lo que fue después la Rappi magia, que son todos ex empleados o founders que salieron a invertir en nuevas startups. Entonces, a partir de ahí, tenés, por ejemplo, después Volt, otra empresa que hace cinco años ya está revolucionando las finanzas. Entonces, la diferencia que te quiero aclarar con respecto a la pregunta del estudio, es que las startups naturalmente nacen en la nube y naturalmente se apalancan en la potencia que le da la nube. Ok. Bueno, algo que para muchos, haciéndole seguimiento a lo que decíamos en un principio, es difícil, es pensar, por ejemplo, en pagar en dólares. ¿Han pensado en cobrar en moneda local y demás? Mira, eso se analiza siempre. Sin embargo, la verdad es que a la larga, el costo en sí es infraestructura tecnológica. Entonces, el costo termina estando vinculado a lo que cuesta la tecnología. Lo bueno es que la nube es muchísimo más económico que invertir en tener tu infraestructura. Como te contaba, vos podés empezar y pagar exclusivamente por lo que necesitas. Solo consumo. Solo consumo. Es como la luz, así como prendés, empezás a apagar la luz, cuando la apagás, la acabas de apagar, con la infraestructura tecnológica se puede hacer lo mismo. Y otra cosa que para mí es maravillosa, es que te permite innovar. Por ejemplo, decir, quiero hacer un nuevo experimento. Lo haces, probás, si no te gustó, lo apagás. Y ya no apagás más. Entonces, podés experimentar, probar, y si te funciona, te lo quedas. Entonces, si vos pensás un startup que tiene un problema que resolver y sale a resolverlo en función de ayudar a sus clientes y ve que le funciona, se lo queda. Si no, si no resuelve, lo suspende. Una de las preguntas, porque muchas veces los emprendedores tienen una idea, pero no tienen mucho conocimiento tecnológico, ¿cómo ha cambiado esa parte de la interacción con los modelos por medio del lenguaje natural? Precisamente, esa parte de poner el modelo puntuacional de los negocios, o sea, de llevarlo a una infraestructura. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Es interesante porque esta es una revolución. Si vos te fijás, nosotros empezamos a trabajar en inteligencia artificial hace 25 años. Y al principio, por ejemplo, nuestros motores de recomendación, de compra de libros y todo, era complejísimo que otras personas lo pudieran acceder. Y hoy tenés la suerte que todos estos modelos, como vos estabas contando, están disponibles para que prácticamente cualquier persona los pueda agarrar y probar. Lo interesante además es que en el mundo de los modelos de lenguaje natural, por un lado tenés la potencia de lo que te trae a grande rango es un sistema que entiende de alguna forma el lenguaje y te permite interactuar, pero tiene los riesgos de seguridad. Entonces, una de las potencias que te trae Amazon, con un producto que nosotros sí tenemos que se llama Bedrock, es que te permite justamente poder elegir el modelo y apalancarte en toda nuestra seguridad para que el modelo, todo lo que vos le enseñes al modelo, te quede a vos, tu recurso, pero además que pueda escalar. Entonces después, cuando te empiece a ir bien con tu modelo, y ese emprendedor que empezó a probar la tecnología y empezó a crecer, pueda escalarla y, por ejemplo, empezar en Colombia y llevarlo a toda Latinoamérica. Entonces, volviendo a tu pregunta, los nuevos modelos lo que tienen hoy es que son muy simples de acceder, es muy fácil empezar a probar, llamar a lo que se llama una API, o sea, una llamada tecnológica, probarlo, verlo, y una cosa que te da Bedrock, además, es poder devaguearlo, como decimos los nerds, que es poder ir mirando en la letra fina y decir, bueno, les voy a dar un ejemplo, supongamos que estás armando un bot, para tener una comunicación de cómo hacer reservas aéreas. El sistema, entonces vos, por ejemplo, lo llamás y decís, quiero hacer una reserva aérea, y el sistema te permite entender, y decir, la persona quiere hacer una reserva, eso lo llama el intento, entonces voy a hacer tal cosa. Entonces el sistema te permite entender cómo está entendiendo la persona con la que habla y cómo se transforman acciones, por ejemplo, hacer la reserva. Ok, ok, o sea, es muy manual, no toca ser tan técnico, y estábamos viendo en el keynote que, inclusive, el mismo sistema es capaz de mostrar los errores y cómo solucionarlo. Exacto, eso es, mira, no sabía que yo lo habían presentado, en el keynote es exactamente esa es la potencia, entonces te ayuda a aprender. Una cosa súper importante que está pasando, nosotros acabamos de lanzar una aceleradora en la que vamos a invertir 230 millones de dólares para 80 startups que quieran apalancarse o desarrollar nuevos modelos. Esos 230 millones van a ser invertidos en startups que quieran llevar más adelante, por ejemplo, la creación de modelos. Entonces, aquellas startups colombianas que quieran cambiar su modelo, crecer, apalancarse fuertemente en inteligencia artificial, les sugiero que se anoten en startups.ws. Ok, hablando de modelos y de generación y demás, ¿han pensado empezar a abrir los modelos para que sean open source o no? Mira, en realidad tenemos la suerte de tener muchos modelos abiertos, si vos te fijás, por ejemplo, Lama, que es un modelo de Facebook, que corre con nosotros, es abierto. De meta, exactamente. Y es espectacular. Nosotros tenemos, justamente, lo que da nuestra infraestructura de Betrock es que permite utilizar modelos cerrados y modelos abiertos. Y en función de cuál vos te sirve, lo pones, lo sacás. Y lo interesante de Betrock es que después lo puedes intercambiar. O sea, vos armaste toda tu solución y después decís, bueno, ahora quiero probar con este otro modelo y lo cambias. Ok, para muchos la nube sigue siendo un poco un tabú, porque subir la información propia y de terceros ahí por temas de protección de datos llega a ser complicado al momento de dimensionarlo. ¿Qué se le puede decir a esos emprendedores que están en ese dilema? Yo les puedo decir que si hay un lugar seguro para tener la información es en la nube. Nosotros tenemos la suerte de tener clientes de gobierno, militares, hospitales, de salud. Tenemos hasta la NASA. Tenemos clientes de todo tipo que la información que tienen es lo más valioso. Y nos eligen. Mismo Rafi, Nubank, que son de Latinoamérica y que ustedes conocen a Vol, utilizan muchísima información y si llegara a exponerse sería un problema enorme. Sin embargo, nos eligen a nosotros porque les damos la infraestructura para que justamente tengan la seguridad. Les damos los estándares, les damos la tecnología para que se puedan apalancar en todo lo que nosotros hacemos. Lo interesante es que el estándar es el que nosotros construimos se lo damos a ellos, a ellos arriba, puedan construir su aplicación. Heredan de alguna forma la seguridad. Por supuesto, es un modelo de seguridad compartida. Nosotros le damos la base y ellos tienen que construir arriba de eso con mejores prácticas que nosotros les sugerimos cómo hacer para ir para arriba. Ok. ¿Creen ustedes que se necesitan las regiones de nube local o la latencia no está tan grave, por así decirlo, en estos días? Bueno, lo que dicen, todo el rato se evoluciona. Una, en la medida que los negocios cambian, se van modificando y eso va creciendo. Si vos te fijás, hoy en Colombia tenemos una zona local, tenemos también, por ejemplo, en Argentina, tenemos también en México, también tenemos en Chile y también tenemos una región en Brasil y ahora tenemos una región en Nueva México. Todo eso hace que a nivel de latencia sean muy pocos milisegundos. Ahora, si por ejemplo vos tenés un sistema de Internet de las Cosas, de IoT, es muy extremadamente sensible a latencia, bueno, ahí hay que hacer un estudio específico y ver si se necesita algo distinto. En mi experiencia, en banca, por ejemplo, que es muy sensible a latencia, hoy está trabajando 100% en la nube y están muy felices de los niveles de latencia y servicios que tiene. Ok. Y la última pregunta, ¿por qué ustedes y no otro proveedor? Mira, nosotros apoyamos a las startups desde el inicio, tenemos la suerte de tener una profundidad en servicios porque empezamos antes que hace que las startups puedan elegir y tomarlo mejor. Tenemos un nivel de escala que permite que tengan la mayor escalabilidad en términos de crecimiento, en términos de costos, además, esto hablábamos recién de seguridad. Nosotros, además, cada vez que lanzamos un servicio lo estamos escuchando, lo que ellos nos piden, lo que nuestros clientes nos piden. Entonces, nuestra agenda de innovación tiene que ver con ayudar a nuestros clientes, nuestra obsesión por el cliente. Entonces, todo esto hace que, por ejemplo, el 95% de todas las startups que utilizan Inteligencia Artificial corren con nosotros. El 86% de los unicornios a nivel en Latinoamérica corren con nosotros, el 80% a nivel mundial. Nos eligen las startups porque nos dedicamos y las ayudamos. Tenemos la tecnología, los servicios y la gente dedicados a ayudarlos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.